Y en cualquier momento, como si nada, nos hemos vuelto tormenta, llega ese momento donde a nuestro ser ya no le cae nada más en el alma, se han acumulado palabras que hemos tratado hasta con los dientes de que nos salgan, pero no aguantamos más, no soportamos a los mismos idiotas y empiezan a salir las lágrimas, una a una caen en el suelo y hacen melodía, ya fue suficiente soportar y soportar lo menos y nos damos cuenta que no somos impermeables, que nuestros sentimientos también se mojan y que hay goteras en el corazón, no hay un parabrisas que nos permita ver más allá, pero nos aferramos a la esperanza de que quizás algo pueda cambiar y con nuestros últimos alientos, nuestros últimos te amo, empañamos las ventanas, pero no es así, la lluvia se hace más fuerte, la beta se hace más clara y empieza a inundarnos todo, todo lo dicho, todo lo escrito, todo lo soñado, todo lo prometido se hace trizas, se las lleva el agua y las mentiras y para ellas no hay canal que sirva, ni labios para volver a decirte perdón y ojos para volver a mirar todo como antes, hasta ellos están inundados y nos hacemos lluvia, nos hacemos el más fuerte aguacero y soltamos toda el agua, soltamos todo lo que hemos aguantado para dejarlo fluir, y es que está claro, que lo que no está en movimiento se estanca, se queda en algo que se repetirá por siempre y nos ahogará una y otra vez, por eso hagámonos lluvia de vez en cuando, empapémonos y permitámonos sentir ese frío de la ausencia de algo que no lo vale, y usemos esa lluvia para limpiar cada recoveco, que cada lágrima, que cada gota sea algo aprendido, una lección de no volver jamás a esos lugares que no te conocieron, y asesperar a que escampe dentro de nosotros, que esas goticas se desvanezcan para que se hagan rocío, y le den espacio a nuevos sentires y a nuevos rayos de sol, para que estemos tibios de nuevo por dentro, que los charcos se evaporen, y que volvamos a ver florecen nuestros jardines.